Hugo, yo vi un documental ahí en Nature que muestra que los bonobos tienen un comportamiento amoroso, abierto, promiscuo y las hembras son receptivas, es decir, pueden hacerlo todo el tiempo, son receptivas todo el tiempo Ahí te pongo el documental, Hugo, el link de Nature para que lo veas Sí, yo conozco el documental Los bonobos son los únicos primates, aparte de los humanos, que han sido observados Realizando estas siguientes actividades eróticas Hacen el amor cara a cara Principalmente hembra con hembra Seguido en frecuencia por hembra con macho, macho con hembra, como tú quieras Pero también macho con macho, todas esas formas de amor que ellos tienen Se dan besos con lengua y usan la boca para estimular sus órganos sexuales Todo esto de los bonobos es muy extraño para mí Dime la conclusión de este vídeo Gato Los bonobos nos ofrecen una ventana única a nuestro pasado Al pasado humano Y nos ayudan a comprender mejor el comportamiento humano Muchas de las cosas que hacen bonobos hace humano La hipótesis del mono amoroso Nos recuerda que la cooperación, la inteligencia y la sexualidad No son conceptos separados No son conceptos separados Sino que están profundamente interconectados Y forman lo que es el amor Y forman lo que es el amor Y forman lo que es peor